bueno chavales estamos aquí otra vez y vamos a ver lo que nos faltaba por hacer una máquina nos faltaba por hacer esta máquina 2 de piedra vamos a salir por las 2 de piedra 2 de piedra reforzada ya tenemos aquí así que bueno a ver si cogemos estas dos luego si nos hace falta más haremos un poco más de material para hacer la piedra de espuma para echarla y que se vaya endureciendo de momento parece ser que no hace falta nada más que 2 vamos aquí venimos para acá y de momento vamos a ver vamos a poner aquí este sí lo vamos a poner aquí vamos a poner así y vamos a poner este de por qué se queda aquí lo bueno que es que hay aquí también 2 de piedra muy bien a ver un cristal reforzado que lo tenemos aquí un poquito más más este le tenemos teletransportador hostia es que hay que hacer hay que hacer tres teletransportadores 12 circuitos avanzados 12 circuitos avanzados 12 por 6 72 con este no tengo bastante vamos a ponerle aquí perdón y que no vaya haciendo hilo pero es que no vaya haciendo caso pero es que no tengo bastante así que me toca ir a bajar a la mina a coger vamos a dejar esto por aquí eso también eso 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 la llave la pala la pala igual vamos a bajar bueno vamos vamos a coger antes vamos a subir arriba esto como anda esto anda anda como como siempre sin energía a ver a ver a ver a ver no tampoco me hace falta tampoco me hace falta coger muchas torchas porque tengo las minas esas que las tengo ahí medio abiertas vamos a tener las pocas vamos a hacer estas con esas tengo de sobra con esas tengo de sobra así que lo que más lo vamos a dejar aquí este y este para que tengamos la vez que cuando lo haga falta no tener que bajo por aquí pero no sé por qué así que nada vamos a ver vamos a a ver que tenemos en las que tenemos que recoger las que tenemos abiertas a ver si recogemos lo que lo que tenga ya y le quitamos los palos las luces estas las luces y las sombras así ya para que lo para que quieren para que quieren tener esto aquí a ver si acabando aquí encontramos encontramos el cobre aparte cogemos algo de experiencia también a ver si puede ser hoy el día que estoy esperando que me lleguen los dos slots de memoria aquí y bueno continuamos para adelante tampoco te creas que que yo recuerde que haya visto mucho mucho estaño mucho cobre de esta manera lo hemos hecho lo hemos hecho mal porque tenía que tenía que haberme bajado sabiendo que solo a recoger tenía que haberme bajado más piedra me va a tocar me va a tocar subir por piedra y no tardarlo mucho porque lo malo que es que no suelta nada más que cuando no necesitas una cosa no hace nada más que salir cuando la necesite no la ves por ningún sitio no la ves no la ves no la ves y esperemos que tengamos más suerte que con y con lo demás ya aquí se nos acaba el chullo ya lo tenemos si nada nos toca subir por arriba vamos a mirar a ver si hay aunque es que tampoco veo en este me imagino que picando algunos de estos saldrá el otro este lo vamos a quitar porque ya lo hemos terminado y nos creamos que no queremos confundirnos y estar siempre pasando por el mismo así que nada vamos a subir cogemos un par de stack nos bajamos para abajo y es que es lo que hay es que tenemos que encontrar el cobre como sea a ver si si mientras me llaman bueno me llaman no llaman a la puerta que pueda bueno vámonos con estos dos recojo que me traigan la memoria que llevo ya un tiempo esperando a ver vamos a ver este puede ser no este no es este este es el siguiente no es nada si es que es lo suyo ya entramos por aquí quitamos este vamos a ver vamos a ver el carbón Vamos aquí. Y vamos a tapar esto. Tapamos esto. Cerramos aquí que no haya... Nada raro. Ahí. Seguimos para adelante. No. Este. 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 este a ver normalmente así cuando pique suele haber luego de extraer suele haber cobre en esta ocasión no la cortamos rápido este a ver vamos a tapar aquí no me dejo nada las entrañas me voy a dejar a ver no he cogido ni uno todavía no he cogido ni uno y ya me he cargado un star de piedra y no he cogido ni uno nada más que cogiendo estaño no he cogido ni uno pero no y i y y la verdad que si pico algunos demás tampoco me importa porque el que pique luego me lo devuelve o sea que sigo teniendo lo único que se puede agarrar más rápido es el pico pero bueno tengo picos que encontramos de cuando nos fuimos a buscar el iridio tengo para echarle a los marranos y así que así que nada así que nada así que nada que le den pomada venga esto fuera esto fuera y nosotros como está el tema a ver que está el tema y nosotros ah bueno que vale nos queda este pues nada vamos ahora adelante a coger lo que tengamos que coger tenemos que hacer eran eran como eran recicladores unos recicladores que hay que son de como si dijésemos una parte del moda industrial craft avanzado que van bastante más rápido y lo que pasa que es que necesitamos y lo que pasa que es que necesitamos necesitamos un flujo de corriente más más rápido y no 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 estoy no estoy ya no sé seguramente seguramente que el problema el problema está en los cables entonces vamos a tener que hacer cables de fibra de vidrio por lo menos para conectar para conectar los paneles solares a la a la máquina bueno vamos a coger vamos a coger ahora tres y vamos a para abajo si es que no nos queda otra opción si es que no tenemos cable ninguno así que nada si no conseguimos cable no podemos hacer ni una ni otra ni la demás allá te digo haremos perdón haremos unos recicladores de esos más yo creo que con uno que acabamos tenemos bastante porque es que hace hace por un tubo pero lo vamos a hacer cuando en esta nos falta que hacer el industrial craft de lo que vamos a hacer ahora va a ser el el replicador que saldremos a buscar iridio y y como sea le tendremos que encontrar y ahora cuando empecemos con cuando hagamos algo de build craft vamos a hacer una una como se llama es es una cantera me parece que es una cantera la vamos a conectar directamente no sé si conectarlo no sé si conectarla con 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 el reciclador que hagamos dos uno de entrada y otro de salida vamos a cerrar esto por aquí no me queda uno es que podemos salir con más con más asividad y hacer otras cosas a ver si en cuanto tenga aquí la memoria ya digo no sé porque es que los materiales y todo lo podemos hacer que no tenemos problema en mientras que no está trabajando la cantera nosotros podemos estar bien tranquilo porque todo va a la máquina y la máquina ya los los coge pero bueno es que si más que nada es porque sí que es es bastante más rápido y ese sí que no tenemos que andar metiéndole a a la máquina manualmente sino que ya van entrando directamente solo y es que yo creo que porque le hacemos que entre y le hacemos que salga un cofre lo que todo lo que produce pues lo que necesitamos es mucha chatarra necesitamos muchísima chatarra entonces entonces casi nos interesaría automatizar la cantera esa nos interesaría automatizarla para que para que entrase la piedra la grava y todo lo que recogiese la de la cantera y por otro lado lo sacas y lo metiese en el cofre y así no tenemos que andar nos preocupamos solo de ir un momento de de ir un momento y de meterle y de meterle de batería no nos preocuparíamos de eso a ver vamos a hacer aquí a ver un momento chavales que voy a mirar aquí voy a mirar aquí bueno pues estamos ya estamos ya en nuestra salsa he entrado como muy valiente he entrado como muy valiente he entrado como muy valiente todo ya todo y no chavales no aquí cerramos tres joder a ver si no salen a ver si no sale un poco de cobre no tenemos muy bien esto es una broma esto es una broma bueno a ver vamos a seguir por aquí aquí sabía yo que estaba la tela manuela aquí sabía yo que estaba la tela manuela y 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 un saludo